Nos encanta seguirles ofreciendo y por fracción responsable en el campo médico tras una exitosa campaña promovida de forma exclusiva entre Post TV, el canal del orgullo nicaragüense y la empresa de talla internacional Welpro hoy inauguramos una segunda faceta para seguir promoviendo con hechos tangibles los buenos hábitos de salud entre las familias nicaragüenses así que me acompaña una dicta representante de esta marca para brindarnos detalles acerca de esta campaña ¡Bienvenida! Así es, muchísimas gracias y nuevamente queremos aprovechar y dar las gracias a Voz TV por hacernos partícipe de esta importante campaña, la cual es salud para todos llevar salud a todas las familias nicaragüenses y en este momento Welpro, una empresa reconocida con certificados internacionales viene a ofrecerles unos tensiómetros digitales que son importantes y yo creo que fundamentales en cualquier hogar nicaragüense sobre todo para las personas todos tenemos una persona mayor en nuestras casas y es fundamental para una persona mayor pues revisarse su presión arterial Conocemos el equipo tradicional pero a partir de este momento les estoy presentando en pantalla el medidor de presión digital para muñeca que exclusivamente nos trae Welpro y muchos de ellos serán distribuidos en varios hogares del pueblo nicaragüense ¿De qué manera podemos participar de esta campaña? Así es, así es a través de la campaña de Salud para Todos con Voz TV nosotros estamos llevando estos equipos a las familias nicaragüenses la forma de participar es bastante sencilla usted mira si usted tiene una receta que su doctor le ha dado que usted necesita un equipo digital espérame creo que hay que volverle a apretar ahí va ahí va ahí va a encender exactamente ahí va a tomar la presión usted solamente nos envía una fotografía a través de las redes sociales ¿hay alguna forma aquí de contactarse? para que nos envíen una fotografía de la receta y luego usted inmediatamente está participando y puede llevarse estos equipos en su casa definitivamente algo espectacular para la familia nicaragüense reiteramos un detalle muy importante para poder participar de forma exitosa y llevarse uno de estos equipos a sus hogares tienen que enviarnos la receta a través de WhatsApp así es en formato fotografía en formato fotografía porque nosotros lo que queremos es de que las personas que también están en las regiones tengan la posibilidad de tener estos equipos y cuando retornen a las instalaciones de Voz TV en calidad de ganadores tienen que traer la receta en físico así es así es nosotros todas las semanas a través de Voz TV a través de la revista se va a estar llevando una rifa en una tómbola con todas las personas que enviaron su receta y van a estar participando se saca el ganador se anuncia a través de las redes sociales de Voz TV y a través de la revista y usted solamente viene con su receta original a recoger su equipo por lo tanto a partir de hoy deben estar pendientes de las redes sociales de Voz TV para conocer exactamente el día oficial en que vamos a inaugurar la segunda fase de nuestra exitosa campaña con Well Pro así es y agradecemos nuevamente a ustedes el compromiso de la empresa de Well Pro es seguir brindando equipos de calidad con certificados internacionales y con garantías son equipos que usted puede perfectamente tener la plena seguridad de que son equipos garantizados agradecemos su confianza y agradecemos a Voz TV que nos permita este espacio para llevar salud a las familias nicaragüenses y nosotros en representación de Voz TV y de la revista de Sol a Soles queremos decir gracias porque también confían en la responsabilidad social de nuestra televisora y están plenamente identificados con el poder que tiene la televisión para promover hábitos de buena higiene de buen consumo y principalmente de excelente salud entre el pueblo nicaragüense gracias gracias a ustedes ya saben todos ustedes pendientes de la plataforma digital de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense porque ahí estaremos informándoles acerca del día oficial en que empezaremos a distribuir con el formato de una rifa por día estos dispositivos que son tan importantes para medir la presión arterial de las familias nicaragüenses Well Pro y Voz TV el canal del orgullo nicaragüense con la exclusiva campaña salud para todos pausa y regresamos con más ¡Gracias!